¡Suscríbete al canal! Así que ya llamé y me viene Oscar ahora Y nada, fue un viaje más o menos largo Pero como uno es hijo de camionero está acostumbrado Así que eso, se viene Aquí con mi hermano Carlito Madrugando Madrugando, dueño del local, productor del evento Así que se viene, rey Se viene, güey Increíble, bienvenido al sur, compadre Así que con todo nos va a quedar Eso, y en Estados Unidos cuando el buen llegó tampoco Lo pescaron ¿Cómo logró posicionarse el tipo? Era muy cabezón Para estudiar Eso, estudiando Salimos a caminar A la noche ya estamos establecidos Y ahora vamos a dar una vuelta por ahí A ver qué pasa Mira qué lugar más lindo Vamos a dar una vuelta por ahí Vamos a dar una vuelta por ahí Se suponía que... Por lo que ya había visto en internet Yo pensaba que me iba a quedar encerrado Porque iba a llover Pero al parecer la naturaleza nos regaló un día Con muy poquita lluvia Hasta el momento Estamos recién saliendo Así que vamos A ver qué Cómo está Cómo este No sé si es pueblo o ciudad ¿Cachai? Pero Su chupi Chupi Acá se ve harta pescadería Fíjate Bueno, igual estamos cerca de la costa Estamos cerca de Arauco Cómo está ¡Gracias! Hasta ahora, de lo que me he dado cuenta, bueno, esto acá es un sector del sur de Chile, donde hace frío, lo que me he dado cuenta es que nadie, nadie anda con lentes de sol. ¡Curanilaue! Centro Cultural Curanilaue, pero ahí nosotros no vamos a tocar. Una cosa muy particular de acá, de Curanilaue, es que en el centro, en la calle, en todos lados, hay como un olor muy particular, parece que el olor es a eucaliptus, no estoy seguro, pero es como un perfume, ¿cachai? Bueno, combinado con humedad, con un poco de humo, porque acá, por lo que tengo entendido, se cocina con leña, ¿cachai? y la calefacción también, así que hay como una mezcla de un olor bien, bastante agradable, chiquita. ¿Te voy a subir a tocar? ¿Sí? Sí, te voy a subir a tocar. ¿Cuál es tu nombre? Marca. Marca, claro. Marca Rillo, quiero llevar al escenario. ¿Lo voy a subir a tocar? ¿Yo? Sí. ¿Dais? Sí. Ok. Hay paquetas, toma ahí las que queráis. No sé, tú tienes paquetas más livianas ya, pero las que te gustan a ti. Preparate, ¿vale? Hola, buenas noches. Buenas noches a todos del público de Arma Ruta. Hoy tenemos un artista de una calle internacional, se lo voy a decir. Felipe Vandermeer nos visita en Santiago y viene a hacer un lanzamiento de una exhibición en batería primero viene a lanzar su producción en drum, en un mundo de zombies, ¿verdad? así que un aplauso para Felipe Vandermeer, un tremendo artista de Taño Mundial así que, bienvenido Felipe, está en tu casa Buenas noches muchachos, mi nombre es Felipe Vandermeer lo primero que voy a hacer es mostrarles algo de mi última producción como dijo Carlos, quien trae en un mundo de zombies que consiste en ocho solos de batería son ocho solos, que es bastante largo hasta donde ustedes aguanten y luego vamos a tocar como una banda para bloquear y eso, así que se vienen, disfruten y eso, un aplauso para ustedes y eso, un aplauso para tu casa ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Máquina! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 A los amigos que nos vengan a Pabrez ¡Hermano! ¡Para ti! ¡Gracias! ¡Somos Juan Marruca! ¡Gracias a todos! de Santiago con sus amigos de Santiago con sus amigos de Santiago con sus amigos